hola bienvenidas aquí a un vídeo más o les tengo una una colaboración con una amiguita que de aquí de youtube ella se llama nancy neos está así la encuentran como este como nancy neos aquí en youtube y de todos aquí les va a estar apareciendo una imagen de lo que es su canal para que no estén batallando al momento de estarla buscando pues bueno como pueden ver yo ya yo ya escogimos un diseño en tonos rojos y yo aquí les traigo la propuesta en unas uñas estileto esperando que les guste y que sea de su auto de su total agrado recuerda que si la primera vez que ves un vídeo mío te invito a que te suscribas comentes dejes un like si te gustan los vídeos y clic es la campanita de las notificaciones para cada vez que es cuando yo subo un vídeo te llegue una notificación y así no te pierdas ninguno de mis vídeos pues bueno aquí estamos empezando haciendo una técnica de reversa esta técnica de reversa es del número 2 como ustedes pueden ver ahí en la forma escultural aquí vamos a estar poniendo la última perla en área de cutícula y éste la vamos a estar difuminando hacia punta o hacia la punta de la almendra para así determinar de formar esta técnica de reversa como pueden ver ahí me quedo como un gordito lo que pasa es que es el monómero de secador rápido pero seca demasiado rápido que no casi no puedo acomodar las perlas aquí les mostré el acrílico rojo de fantasíneos y es el vamos a con este acrílico rojo vamos a estar haciendo todo lo que es la punta del número 8 aquí hay que llevar hay que llevar bien el acrílico hacia las áreas de tensión o anclas de tensión y aquí vamos a presionar bien para que no se nos quede ancha las uñas o que no nos quede muy muy anchas del área de tensión y no estar batallando al momento de limar recuerden que en la descripción del vídeo también les estaré dejando el link al canal de nuestra amiga y el link a su vídeo o ya les dejaré nomás o el link de su canal o el link del vídeo que estuvo haciendo en colaboración conmigo esas uñas la verdad son muy glamurosas bueno a mí en lo personal se me hicieron muy glamurosas muy apasionadas pero muy elegantes también a la vez muy bonitas y un poco discretas si están exageradas pero también están discretas aquí les muestro el acrílico de la colección romance que es el acrílico rojo no me acuerdo qué color es y es el escorpión no lo alcance a ver muy bien pero es el que vamos a estar poniendo en esta uña con el cual vamos a formar toda la base de la uña este es un color rojo ladrillo y a mí se me hizo muy bonito para este ser esperando que ustedes también les agrade y les gusten y recuerden que si ustedes quieren recrear este diseño si lo quieren hacer o cambiarle de colores o cambiarle cualquier cosa ustedes lo pueden hacer me lo pueden compartir por facebook estoy como francisco martínez me lo pueden compartir pues sí pues en facebook o pueden hacer un vídeo subiendo lo que youtube que es una recreación de mi vídeo o como ustedes quieran el caso es de que si quieren hacerlo lo pueden hacer con toda confianza que para eso lo estamos subiendo el vídeo para que darles ideas a ustedes de cómo hacer un set o pues alguna imaginación o algún algún tips que ustedes puedan agarrar bueno como pueden ver aquí estuve retirando el exceso de acrílico que llegó hacia cutícula para que no nos surja el problema de levantamiento aquí estamos haciendo la punta así es como yo la hice si ustedes se fijaron puso la perlita en la pura punta de la uña donde va a ir la donde va a ir la el largo de la uña y la jale hacia atrás o sea hacia área de peralte o así ahí la difumine y después ahí voy a poner otra para perder las dos uniones de las perlas anteriores y ya después de aquí vamos a empezar a encapsular como pueden ver ahí recuerden que en las uñas acrílicas y en las uñas más bien esculturales hay que reforzar muy bien el área de peralte porque si no se nos pueden quebrar y recuerden que las uñas esculturales son un poquito más peligrosas que las de tips al momento de quebrarse porque cada casi siempre cuando se quiebran se quiebran y se quieran llevándose su uña natural entonces por eso hay que tener mucho cuidado y hay que darle una reforzada más en el área de peralte para que no tengan tanto problema problema y tanto peligro de que se les vaya a quebrar con el primer topecito como pueden ver aquí les muestro ya la resina de fantasíneos que es la que vamos a estar usando para pegar algunos piedritas y algunos cristales les mostré el lápiz de cera que también tengo estoy utilizando últimamente y aquí vamos a pegar esta gemita bueno es como una piedrita pero como marmoleada está muy bonita la verdad ésta las conseguí en una tienda que se llama lindas neos esa tienda la pueden encontrar así por facebook así como se las mencionó lindas neos y ustedes pueden ahí preguntar si es en envíos para adquirir sus cosas creo que en la página de esa tienen lo que ellos tienen a la venta y pues aquí en la descripción del vídeo les voy a empezar a dejar el link para que ustedes si quieren echarle un ojito lo pueden hacer pues miren aquí estamos poniendo otra piedrita de la misma forma de la misma textura que es como marmoleada como les había dicho y ahí puse esa línea de pegamento o de resina pero la verdad el último me arrepentí y lo que vamos a hacer aquí es ponerle como si fuera un collar como si hiciéramos la cadenita de la como si fuéramos hacer una cadenita y la piedrita fuera el dije entonces esa es mi intención esa es la la forma que yo le quise dar a eso esperando que ustedes les guste y recuerden que esto es solamente una idea que yo les traigo compartiendo para si ustedes les gustan la pueden hacer pues bueno ya cambiando un poquito de tema porque el vídeo se está explicando solo los quiero invitar a que se a que pasen al canal de mi amiga nancy neos que le echen un vistazo y si les gusta porque no hay que suscribirse apoyar a nuestras amigas aquí en youtube que para eso somos nuestros canales de uñas o al menos el mío es como tipo el de las creación neos que es como tipo de apoyo para todas aquellas personas que van empezando o las que ya tienen o como yo que ya tengo tan aquí a varios tiempecito pues yo veo otros vídeos y de ahí agarro ideas y tips y voy mejorando en algunas cosas que me han fallado entonces los invito a que pasen al canal de mi amiga que aquí en la descripción se lo estaré dejando le echen un ojito y si quieren se suscriban o le regalen un like un comentario si gustan y pues aquí ya estamos casi terminando aquí vamos a poner una fila de piedritas son cristales no son sueroskis del número 5 esa es la última decoración que vamos a poner y después les voy a estar mostrando el gel con el que yo hago el finalizado de mis uñas aquí les muestro el gel de fantasinos este gel sirve para tanto el efecto espejo o el efecto camaleón todos esos efectos este gel es muy bueno para eso porque la verdad tiene una consistencia como que está muy gruesa cita y no es promocione o sea yo les digo porque a mí me gusta mucho bueno aquí vamos a estar seguiendo lo que es nuestro diseño entre el medio de las piedritas recuerden que no deben ponerle el gel por encima de las piedritas porque se les va a quitar el brillo natural y se les van a ver muy raritas y aquí de igual manera estamos aplicando el gel en el medio de la uña y en las orillitas donde donde alcanzamos a ponerlo y ya mero les voy a enseñar el resultado bueno esperando que les guste suscríbete al canal nuevamente dale click a la campanita para cada vez que yo subo un vídeo te lleguen las notificaciones regálame un like si te ha gustado el diseño y pues nada hasta aquí el vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar suscríbete a mi amigo divo neos y nos vemos a la próxima chayito chau 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 ¡Gracias por ver!